Más de mil manifestantes, en su mayoría jóvenes universitarios, salieron a las calles de Caracas haciendo un llamado a la acción contra la violencia generalizada en el país sudamericano y que el presidente garantice la seguridad ciudadana, el cese a la represión y la criminalización de la protesta. Los manifestantes también celebran el Día de la Juventud, fecha que aprovecharán para prolongar su reclamo contra el desastre que está sufriendo el país. Diez meses después de que Nicolás Maduro ganara las elecciones para reemplazar a su mentor y fallecido líder socialista Hugo Chávez, parte de los habitantes tratan de avivar las protestas callejeras en contra de la delincuencia, las dificultades económicas y la supuesta represión estatal. Los manifestantes también exigieron la liberación de 19 personas que han sido detenidas durante las protestas. Sin embargo, Maduro ha fijado su presidencia en mantener el legado de Chávez y dice que los políticos de extrema derecha apoyados por colaboradores imperialistas quieren acabar con él por medios no democráticos. Chávez forjó una fuerte alianza con Cuba, por la cual Maduro también está manteniendo. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.